Capitulemos rápidamente el problema. Este problema 1, yo lo subo a los enunciados. En el clave, decíamos que teníamos una caja de masa M de 10 kilogramos. La masa M, la vamos a notar también en nuestra hoja de datos, que está aquí. Disculpen. Esta masa M de 10 kilogramos, que es el cajón, interactuaba con un agente externo, de manera tal que sobre él aplicaba una fuerza exterior F, que es esta que está aquí, que tenía un módulo de 50 N y que forma un ángulo tita con la horizontal. Esta caja se desplaza una cierta cantidad delta de X hacia la derecha. Yo lo llamé delta de X al desplazamiento porque elegí, en mi dirección usual, para elegir el x, que es la horizontal y positivo hacia la derecha. En el cuerpo libre se ponían de manifiesto las fuerzas que actuaban, que era el peso, producto de la interacción de la caja con la tierra, la normal, producto de interacción de la caja con la superficie rugosa sobre la cual se mueve, y la fuerza de rozamiento dinámico, que era producida por la superficie sobre la caja. ¿Cómo sabíamos que actuaba la fuerza de rozamiento dinámico? Bueno, porque sabíamos que la caja se estaba moviendo hacia la derecha. Eso implica que existe un movimiento de frotamiento entre la superficie de la caja y la superficie propiamente dicha, y aparecía, por lo tanto, una fuerza de rozamiento que es opuesta al movimiento relativo. Es decir, que busca oponerse al movimiento de frotamiento que existe entre la superficie de la caja y la superficie rugosa propiamente dicha. El enunciado me decía que, considerando que la caja esta parte desde el reposo, es decir, con velocidad inicial cero, y se desplazaba una distancia de cuatro metros hacia la derecha, como está aquí indicado, que determina entonces cuánto era la velocidad, o mejor dicho, la rapidez final, que tomaba la caja al cabo de ese desplazamiento de cuatro metros. Entonces, como íbamos a utilizar el teorema trabajo energía cinética para resolverlo, y como necesitamos conocer el módulo de la fuerza de rozamiento dinámica, primero tenemos que calcular el módulo de la normal, para así poder calcular el módulo de la fuerza de rozamiento dinámico, ya que si ustedes recuerdan, la fuerza de rozamiento dinámico se calcula con el producto, este coeficiente de rozamiento dinámico por la normal. Bien, entonces determinemos la fuerza de rozamiento dinámico. Para eso, antes vamos a venir acá, y vamos a enfatizar el sistema de referencia que hemos elegido. Yo lo voy a estirar un poquito más acá, y voy a poner aquí el eje Y. Fíjense que aunque parece que está muy pegado, en realidad el sistema de referencia no forma parte de la caja, o sea, el sistema de referencia no está anclado en la caja, está anclado hacia la izquierda de la caja. No es mucha la distancia que dejé, pero se entiende que está a la izquierda de la caja, que es una recomendación que yo le dije que hagan siempre. Nunca dibujen el sistema de referencia para que coincida con la masa en estudio, que en este caso es la cajita esa. Entonces, consideré eje Y positivo hacia arriba, eje X hacia la derecha positivo. Entonces, el diagrama de cuerpo libre no lo voy a volver a hacer, porque ya está hecho acá. Simplemente voy a plantear directamente las ecuaciones de Newton. Entonces, vamos a aplicar las ecuaciones de Newton para la dirección Y, que es la que me interesa para calcular la normal. Vamos a tener en componente que la suma de fuerza Y es la siguiente. La normal, fíjense, apunta hacia el lado positivo de las Y. Entonces, va sumando su componente en mi ecuación. El peso va restando hacia abajo. Entonces, irá menos M por G. ¿Por qué va restando hacia abajo? Porque el peso apunta hacia el lado negativo de las Y, es decir, hacia abajo. Y por último, fíjense que la fuerza F, chicos, se puede descomponer en dos componentes, valga la redundancia, que yo las voy a indicar acá. Una será esta componente así, que será la F sub i, y otra será esta componente así, que será la F sub x. ¿Sí? Entonces, la F sub i, fíjense, está apuntando hacia arriba del eje Y, es decir, hacia su lado positivo. Y esa F sub i la identifico como el objeto opuesto de este triángulo rectángulo acá, que forma un ángulo tita. Entonces, la F sub i es positiva, y su valor es el módulo de F por seno de tita. Entonces, será más el módulo de F por el seno de tita. Esto está acá, chicos, se lo aclaro. No es más que la componente F sub i, ¿sí? Que yo dibujé aquí, y que apuntaba hacia arriba. ¿Sí? Esto ya es ley de Newton. ¿Alguien tiene alguna duda de esto, chicos? Si alguien quiere consultar algo, me interrumpe, no hay ningún tipo de problema. Bueno. Desde acá, entonces, vamos a despejar la normal. Y vamos a tener que... Perdón, me olvidé de escribir. La igualdad. ¿Sí? Esto es igual a cero, desde luego. ¿Por qué es igual a cero? Porque la partícula, que en este caso es la caja, no acelera en la dirección vertical. Entonces, su aceleración en i es cero, y por lo tanto, masa por cero es cero, y se iguala cero a esta ecuación. Bueno. De acá, entonces, vamos a despejar lo que nos interesaba, que era el módulo anormal, que lo íbamos a utilizar para calcular el valor de la fuerza del roce dinámica. ¿Sí? Acá tenemos ya la expresión para la normal. Bien. Ya con la expresión para la normal ahí escrita, yo voy a escribir un segundo paso, que es el módulo de la fuerza del roce dinámica, que lo vamos a utilizar para calcular el trabajo hecha por ella. El módulo de la fuerza del roce dinámico, si ustedes recuerdan, era igual a mu dinámico por el módulo de la normal. El módulo de la normal ya lo tenemos calculado aquí arriba. Entonces, vamos a sacar una flechita en rojo acá, para indicarlo. Esto va a ser igual a mu dinámico por paréntesis, m por g, menos el módulo de f por el seno de tita. Y listo, chicos. Ya tenemos la expresión para el módulo de la fuerza del roce dinámica que vamos a utilizar a la hora de resolver el problema. Con los cálculos auxiliares ya finalizados, directamente procedamos a resolver el problema utilizando consideraciones energéticas. Recuerden que el apartado A de este problema me pide encontrar la rapidez final de la caja, ¿sí? Acá, una vez se ha desplazado los cuatro metros. Y el apartado B me pide que vuelva a hacer el apartado A, pero usando mecánica newtoniana, es decir, la segunda ley de Newton combinada con las ecuaciones de cinemática. Yo voy a hacer solo el apartado A, que es el tema que nos competió. Entonces, el apartado A lo voy a resolver utilizando la mecánica, perdón, las consideraciones energéticas, ¿sí? Para eso, voy a rehacer de nuevo el diagrama de cuerpo libre en este punto, porque me interesa hacer énfasis en cómo son los ángulos que forman el vector de desplazamiento con las fuerzas y todo eso. Teníamos el peso, teníamos la normal, que en este caso es menor que el peso, teníamos la fuerza F, y desde luego teníamos la fuerza de roce dinámica que busca oponerse al movimiento de frotamiento o lo que es lo mismo movimiento relativo entre la superficie. El vector de desplazamiento, fíjense, chicos, el vector de desplazamiento es hacia la derecha y está ahí dibujado. ¿Por qué hago eso? Ahora lo vamos a ver. A mí me gusta dibujarlo a los vectores de desplazamiento al costadito, los diagrama de cuerpo libre para estar seguro de los ángulos que forman la fuerza a la hora de calcular el trabajo. Vamos a utilizar consideraciones energéticas, entonces. ¿Qué teoremitas vamos a usar? ¿Qué teoremitas vamos a usar? ¿Quién me relaciona la energía, la rápida al final y al inicio con un desplazamiento? Eso lo hace el teorema trabajo de energía cinética que me dice el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética. En este problema la energía cinética al final será un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado menos la energía cinética al inicio que es un medio de la masa por cero al cuadrado y por lo tanto todo esto es cero porque me dicen que la masa ¿se acuerdan? Partía del reposo al inicio. ¿Ven? Esta es la velocidad inicial de cero. Bien. Entonces procedamos a la resolución del problema. ¿Quién es el trabajo neto hecho sobre la partícula? Primero lo reescribamos la ecuación. Entonces me va a quedar el trabajo neto es igual a un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado y de acá yo voy a poder despejar esta incógnita que es lo que me está pidiendo el problema. Pero para eso antes calculemos el trabajo neto. El trabajo neto, chicos que lo vamos a escribir acá es como ya saben ustedes la suma de los trabajos hechos por todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Por eso yo hice el diagrama en cuerpo libre para ver que no me pase por alto ninguna. Esto es el trabajo hecho por la normal más el trabajo hecho por el peso más el trabajo hecho por la fuerza F más el trabajo hecho por la fuerza de roce dinámica. ¿Sí, chicos? Y aquí es donde viene lo interesante. Fíjense el ángulo que forma la normal y el vector de desplazamiento. La normal es perpendicular al desplazamiento. ¿Todos lo ven a eso? Si alguien no lo ve por favor me interrumpen y me pregunta la normal actúa perpendicular a la superficie y el desplazamiento a lo largo de la superficie. Entonces son vectores perpendiculares y yo sé que su producto escalar va a ser igual a cero y por lo tanto el trabajo hecho por la normal es igual a cero. ¿Sí, chicos? Lo mismo va a pasar con el peso. El trabajo hecho por el peso es cero porque el peso es perpendicular al desplazamiento. Recuerden que en esos casos como las fuerzas son constantes el trabajo se calcula simplemente como un producto escalar y como los vectores son perpendiculares es decir los vectores que intervienen en ese producto escalar son perpendiculares entonces el trabajo es igual a cero. Es lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Si alguno no recuerda esto bueno acá lo anoto con color ¿Sí? La justificación era el trabajo hecho por la normal como la normal es constante la norma escalar delta de X son vectores perpendiculares que es igual a cero lo mismo para el peso de acá el trabajo hecho por el peso es el peso escalar delta de X como son vectores perpendiculares ese producto escalar es cero entonces me queda que el trabajo en esto es directamente el trabajo hecho por la fuerza F más el trabajo hecho por la fuerza de rozamiento dinámica ¿Sí, chicos? Entonces reescribamos aquí el trabajo en esto el trabajo en esto entonces será igual a el trabajo hecho por la fuerza F más el trabajo hecho por la fuerza roce dinámica y acá viene lo interesante volvamos al diagrama cuerpo libre fíjense el ángulo que forma la fuerza F con el vector de desplazamiento tal vez lo vean también de buena forma aquí fíjense acá está el vector de desplazamiento y acá está la fuerza F ¿Sí? el vector de desplazamiento es paralelo a la superficie y la fuerza F forma un ángulo tita con respecto a la superficie entonces el ángulo que existe entre la fuerza F y el desplazamiento es tita ¿Sí? volvamos a nuestro cálculo entonces acá también se lo ve el ángulo entre la fuerza F y la dirección del desplazamiento que es esta si es tita entonces el trabajo hecho por la fuerza F vamos a alejar esto un poco será el módulo de F por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que ellos forman que es tita es la propiedad del producto escalar y el trabajo hecho por la fuerza erosidinámica será el módulo de la fuerza erosidinámica por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza erosidinámica con el desplazamiento que acá en el lugar del cuerpo libre es claro una base a la izquierda la fuerza erosidinámica y la otra base a la derecha el vector desplazamiento entonces esto será coseno de 180 grados y que ya saben que es igual a menos 1 en síntesis tenemos chicos que el trabajo un poco